Lo primero que tenemos que hacer es respirar de esta manera. Y si siento que ya voy muy así en la cuesta de la subida y ya no puedo, sigo respirando. Esta respiración es una respiración que se hace con la boca, ¿ok? Porque necesitamos que entre la mayor cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo. Y lo hacemos con la boca justamente para que entre todo el oxígeno que se pueda. Y ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Aquí vemos la imagen de Wakanda, ¿verdad? Sí. Este es el nombre de nuestra respiración, por si quieren anotarlo. Este es el nombre de la respiración. A ver, un segundo porque me parece que todavía hay gente en el otro chat. Pero ya lo estamos solucionando. Entonces vamos a escribir en nuestro cuaderno. Trajeron su material, ¿verdad, muchachos? Perfecto. Qué bueno que sí trajeron su material. Entonces, recuerden que podemos tener el micrófono abierto. A veces lo musea el mismo Zoom, pero ustedes no se preocupen. ¿Ya sacaron su libreta? Bueno, ya sacó una hoja. Muy bien. Intenté fijar su libreta, sus crayolas, sus colores. Lili, qué gusto verte conectada. No vayas a dejar de hacer esta clase. Aunque seas la primera dama del mundo y la mujer más ocupada del continente americano. Tienes que hacer esta clase. Estoy encantada de estar aquí, al contrario. Qué bonito. Gracias por la invitación. Muy bien. Entonces vamos a abrir nuestra libreta. Y en la hoja que sintamos vamos a escribir Wakanda. Este va a ser el título de esta hoja. Y entonces vamos a agarrar, por favor, un color oscuro. No importa si es pluma, si es plumón, el que tengas a la mano. Puede ser un color morado, un color azul, un color verde oscuro. El que tengas a la mano no importa. Porque vamos a dibujar a la tribu Wakanda. Y entonces la tribu Wakanda es de color oscuro. Y yo voy a estar aquí, fíjense cómo estoy dibujando. ¿Vieron lo que estoy haciendo? Está fácil, ¿no? Pero a ver quién se dio cuenta que lo estaba haciendo con la mano izquierda. He ahí el reto de este tallero, ¿ok? Entonces, los que seamos diestros, agarramos la pluma con la mano izquierda. Y los que seamos zurdos, agarramos nuestra pluma con la mano derecha. ¿Ya lo tienen? Y entonces, con la mano que no escribimos, comienzo a hacer pequeños pulitos, pequeños pulitos. Vamos a dibujar a la gente de la luna. Estamos dibujando a la gente de la luna. Esta es la tribu africana del que se me apareció. Son los hombres de la luna. Así se llaman, los hombres de la luna. Y ahora agarramos nuestro lápiz con la mano derecha. Y nos va a dar otro colorcito. La machocona de su pinche arreglo. Otro que queramos. Por ahí hay un micrófono. Está bien que tengan los micrófonos. Mejor hay que apagar los micrófonos, ¿no? Por ahí hasta la tele prendida y todo. Bueno, voy a mutearlos a todos para que no tengamos ruidos. Ahí está. Si vas a tener tu micro abierto, está bien. Nada más que estés en silencio, ¿no? Entonces, con nuestra mano derecha vamos a agarrar un color, un rojito o un naranja, un color cálido. ¿Ok? Disculpe, maestro. Es que yo apenas acabo de entrar a la reunión, pero es que no sé lo que estamos dibujando. Ah, no te preocupes. Te voy a explicar al rato. O mándame un WhatsApp al rato y te explico, ¿va? Ok. Pero estamos aquí dibujando la tribu de los hombres luna, que es el circulito naranja, no, el circulito negro que acabamos de hacer. Y ahorita con nuestra mano derecha y con un color naranjita vamos a dibujar la tribu de las mujeres sol. Y vamos a hacer este mismo circulito, pero de este lado. Ok. Luego, vamos a agarrar un color amarillo. Y abajo del negro vamos a dibujar un circulito igualmente amarillo. ¿Ya lo tenemos? Y por último, un color azul muy clarito. Y lo vamos a dibujar de este lado abajo del color naranja. Muy bien. ¿Y saben cuál era el problema de la tribu Wakanda, mis queridos amigos? ¿Saben por qué tenían que respirar así de fuerte y por qué también tenían miedo y por qué también se sentían tristes? Porque cada uno de estos circulitos que estamos dibujando ahorita era una tribu vecina. Así como lo escucharon, eran sus vecinos. Y entonces la tribu Wakanda se tenía que defender porque no eran vecinos tan buena onda. Estamos hablando de África. Estamos hablando de que los vecinos eran leones y que los vecinos eran animales. De eso estamos hablando, de unos vecinos realmente, ¿cómo decirlo? Pues temerosos, ¿verdad? Ahora, déjenme, vuelvo aquí, ya no va a volver a pasar esto del link, mis queridos amigos, es la última. Listo. Entonces, estas tribus eran las tribus de nuestros queridísimos Wakanda. Y los que ya sabemos escribir, vamos por favor a agarrar una pluma y le vamos a poner el nombre a cada cosa que acabamos de dibujar. Entonces, pongan mucha atención, porque la primer manchita negra son los hombres de la luna. ¿Ok? Así era esta tribu. Esta tribu provenía de la luna. Y luego aquí enfrente vamos a poner las mujeres del sol. Perfecto. Y luego, aquí abajo en el circulito azul, vamos a poner la gente aire. Que era la tribu de los del aire. Y por último, aquí en el circulito amarillo, vamos a poner la tribu de los animales. ¿Ok? Cuando ya hayan acabado, por favor, sacan así su hoja para que se vea, para que se siente el power de su hoja. Ahí está la hojita, cómo se tiene que ver. Eso, qué bonito, Subhaze, qué bonito. Muchísimas gracias por allá. Eso, bien, perfecto. Exactamente, qué bonito. Muy bien, pues entonces... Profe, en el amarillo decía... Ah, en el amarillo dice tribu de los animales. Y en el azul. Aquí está, y en el azul es la gente aire. Pues entonces resulta que el señor que me... Oye, profesor, disculpe, si los que no tienen colores lo pueden dibujar con plumones. Sí, 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 puede ser plumón, crayola, la técnica que tengas allá a la mano. Sí, es que mis colores se me olvidaron allá en mi casa. No te preocupes. Bueno, entonces el personaje africano que me vino a contar el cuento, ¿qué creen? No nomás me dijo lo de la respiración. Bueno, parecía que no había hablado con nadie en años. O sea, no tienen idea, nos decimos los mejores amigos. Así es Tocayo, así es Elliot. Este monstruo fantasmal que yo veía enfrente de mí, cuando decidí ver quién era, resulta que se convirtió en mi mejor amigo. Porque me empezó a platicar toda su historia. Y yo como, wow, un fantasma africano me está contando un cuento. Y me volví a decir, no, escucha, escucha lo que te estoy diciendo. Ya te enseñé la respiración. Y yo, sí, que no se te olvide, escucha. Y me empezó a platicar que él estaba enamorado, señoras y señores. Él tenía una pareja a la que amaba profundamente, pero pues no pudieron estar juntos porque hubo una gran guerra. Eso fue lo que me platicó. Y a pesar de que no pudieron estar juntos, ellos tuvieron una hija. ¿Ok? Y entonces le voy a pedir a todos mis Zoom escuchas que dejemos nuestro lápiz y nuestra hoja, que nos sentemos derechitos, que recordamos que esta clase es nuestra hora de clase y es nuestro tiempo y estamos en pijama. Y vamos a poner nuestras manitas en nuestras rodillas, a cerrar los ojos, a empezar a relajarnos. Y les voy a pedir que imaginen una luz blanca, 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 lo más blanca que se pueda. Y esa luz van a ser ustedes. Entonces imagínenla muy bonita. Son una luz preciosa, radiante, tiene como color morado, tiene de repente un poco de rojo. Yo a veces lo único que veo es, pues, estrellas o lo que quiero dibujar. Pues, eso significa que eres muchísima luz, pero muchísima luz. Y ahora se van a empezar a imaginar un personaje. Y son ustedes. ¿Cómo tienen sus manos? Véanse las manos. Es lo primero que vamos a ver. Nuestras manos. Imagínense que se ven las manos. ¿Cómo son? Cada uno dígalo. Puede ser el color del guante. ¿Qué tienen en la mano? Las mías se mueren más. ¿Quién más quiere compartir? Daniel. La mano. Daniel. Sí. Tú eres el que me escribió mi libro, Los Guerreros de la Luz en mi cumpleaños. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Te acuerdas de mi tía? ¿Te acuerdas de mi tía? Claro que sí. Y platícame ahorita cómo ves tus manos en esta imaginación que estás teniendo. Hay que ver nuestras manos en nuestra imaginación. Y ahora vamos a empezar a ver nuestro brazo y nos vamos a dar cuenta que tenemos un traje increíble. Puede ser algo así como muy ancestral, puede ser de otro planeta, puede ser de hojitas y de piel. Puede ser como ustedes quieran. O sea, es su personaje, son ustedes. Y ese personaje increíble, increíble que son ustedes, también tiene un objeto de poder. Puede tener alguna espada o alguna vara o puede tener un anillo, un collar, algo. Ese es tu objeto de poder. Y entonces te das cuenta que eres fuertísima y fuertísimo. Tienes muchísimo poder, muchísimo poder. Y eres la reina. Eres el rey. Y te reconoces como reina y como rey en ese mismo momento porque eres la hija o el hijo legítimo del rey, de los hombres de la luna y de la reina de las mujeres del sol. Eres el hijo sagrado y la hija sagrada de Wakanda, tu tribu. Y tu padre es un rey africano y tu madre es una mujer del sur de Latinoamérica, que era dorada como el sol. Por eso eran las mujeres sol. Y tú tienes todo ese poder en tu corazón. Todo ese poder en tu corazón. Y entonces vamos a imaginar que agarramos una crayola o un color o un lápiz. Vamos a imaginarlo. Todavía tenemos los ojos cerrados. Vamos a imaginar que agarramos este lápiz y empezamos a dibujar lo que vimos en nuestra imaginación. Empiezo lo a dibujar, lo empiezas a dibujar poco a poco. ¿Con los ojos cerrados? Con los ojos cerrados. Te estás imaginando que lo estás dibujando, ¿eh? Solo te estás imaginando que lo estás dibujando. No lo estamos dibujando. Voy a prender la cámara, pero perdónenme por las greñas. Es que a estas horas estoy acostumbrada a levantarme. Este es en pijama, mi amor. Entonces no pasa nada. Muy bien. ¿Ya tienes tu personaje más y más dibujado? Lo puedes dibujar como tú quieras. Le puedes poner rayos. Puedes agarrar unas acuarelas. Estamos en tu imaginación. Puedes hacer un personaje tridimensional que salga en el cine. Es tu personaje y es tu estilo. Imagínate que lo dibujas. Imagínate que lo dibujas. Imagínate que lo dibujas. ¿Ya lo tienes? Y si ya lo tienes, dime sí. Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Despacito vamos a abrir los ojos. Abrimos los ojos despacito. ¿Todo mundo se acuerda de su personaje? Sí. Perfecto. Porque lo que vamos a hacer en este momento, mis queridos educandos, vamos a dibujar a la reencarnación de este personaje que te acabas de imaginar. No vamos a dibujar al personaje que te imaginaste, porque sería muy difícil crear todo lo que tú compusiste en tu imaginación. Entonces, lo que vamos a hacer es relajarnos y llevárnosla más leve y vamos a dibujar a la reencarnación de este personaje. Muy bien. Y el personaje lo vamos a hacer con un método que yo inventé, que se llama el método KUL. ¿Están viendo la pantalla? ¿Y por qué se llama método KUL? Porque sencillamente vamos a dibujar todo, todo lo que vamos a hacer ahorita. Lo vamos a dibujar con una letra C, con una letra O, con otra letra O, y con una letra L. ¿Ok? O con una letra L. No importa si es mayúscula o minúscula. Pero fíjense, tenemos un truco. Por ejemplo, si yo, mi letra C, si están viendo la pantalla, ¿verdad? Nada más, sí. La largo, sigue siendo una letra C. Y si yo la volteo de esta manera, sigue siendo una letra C. Y si yo la hago chiquita, 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 y panzona, 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 panzona para acá, sigue siendo una letra C. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo va a pasar para nuestra letra O. La podemos hacer así, como la canción de Cricri, grandote, gordita, la podemos levantar, podemos modificar como nosotros queramos. Muy bien. Y entonces, la reencarnación de este personaje es una guerrera de la luz. Ella viene en el libro de los guerreros de la luz que tiene por aquí un querido lector al que le firmé no sé qué cosa de la tía. Eso, ahí está. Ya te vi, ya vi que levantaste la mano. Y entonces, este personaje de la luz se llama Neila. Y déjenme ver si entendí bien porque yo estoy un poquito confundido. Neila es la reencarnación reencarnación del personaje que se imaginaron que a su vez es hija de un guerrero africano y una princesa del sol, pero que era un monstruo en el cuarto de Daniel hecho de bote de basura y chamarras. Se escucha lógico, ¿verdad? Se escucha lógico. Entonces, Neila se escribe así. Y es la sobrina del guerrero africano que nos enseñó en la respiración Wakanda. Entonces, con nuestro lápiz amarillo vamos a dibujar una O en medio de nuestra hoja. La puedo hacer un poquito más grande. Es muy importante que lo hagan al mismo tamaño que yo lo estoy haciendo. Si lo hacen más chiquito, más grandote, se puede ver medio raro. Y luego con nuestro lápiz amarillo o naranja también, vamos a dibujar otra O arriba. Tal vez ese me quedó medio feo. Así, más grandote como lo estoy dibujando ahorita. Dime. Hola. Hola. ¿Así de este tamaño? Exactamente, Sara. Muy, muy bien. Perfecto. Y entonces ya dibujamos dos O's. Ya estamos saliendo del conflicto. Y nos vamos a ir así. Le vamos a hacer un zoom a la carita. Y aquí vamos a dibujar otra O. Y luego de ojito vamos a dibujar otra O y otra O. Y luego vamos a dibujar otra O adentro del ojito y otra O adentro del ojito. Y miren cómo quedó. Y esta parte que queda aquí afuerita, miren, la voy a colorear de negrito. Y entonces ya tengo unos bonitos ojos. Y ya acabamos con nuestras letras O. Eso fue todo por parte de las letras O. Muchas gracias, señora O. Y entonces fíjense bien. Mi oreja va a ser una letra C. Voy a agarrar un color moradito. Y voy a dibujar mi oreja como una letra C. Y la otra oreja también va a ser una letra C, pero al revés. Dime, Sara. No tengo un color morado. Ah, no te preocupes. El que tengas puede ser, pero que sea un color diferente. Un color rojo. Ese puede ser el rojo. Y entonces fíjense bien. Si yo le doy la vuelta a mi dibujo y dibujo otra letra C, ya tenemos la boca. Y si le doy vuelta a mi dibujo así y dibujo otra letra C de este lado y otra letra C de este lado, ya tengo entonces las cejas. Con pura letra C. Solo estamos haciendo letra C. Y este personaje es Neila, de los Guerreros de la Luz. ¿Todo el mundo va bien? Perfecto. Ahora vamos a agarrar otro color, el que quieran. Puede ser verde, amarillo, café, lo que sea. Porque vamos a dibujar las letras. ¿Qué letra hace falta? A ver, Sara, por acá. Romina. ¿Qué letra hace falta? L. L. Exactamente. Vamos a dibujar los brazos y las piernas con la letra L. Entonces, lo primero que voy a dibujar, este es truco profesional de dibujo para la gente que sí le gusta dibujar y que realmente quiere meterse en esto un poquito más. Lo último que se dibuja son los brazos. ¿Ok? Siempre cuando tú haces un dibujo para un cómic, una ilustración o algo, dibujas el cuerpo, las piernas y los brazos van hasta el final. Entonces, vamos a dibujar una letra L grandota, 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 grandota. Y le vamos a poner como si fuera L mayúscula. Y lo mismo del otro lado, L grandotototota y como si fuera una L mayúscula. Y luego vamos a dibujar una L y ya se ve aquí a la señora Corquídeo en pijama. Otra L, pero miren hasta dónde va a llegar. Muy bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer, yo lo voy a hacer con el color de la C para que todos lo puedan ver, es cerrar esas dos líneas con una pequeña letra C y ya tengo mis piernas. Y así de fácil puede hacer las piernas de Neila en el estilo cool. Vamos a dibujar otra doble L. Vean aquí en el cuellito, dibujo una L de este lado. Y ya tengo el cuellito de mi personaje. Y luego, para los brazos, vamos a hacer lo mismo. Una letra L, obviamente la estoy dibujando así, ¿verdad? y fíjense, puedo hacer mi letra L un poquito curviada, no pasa nada. Lo importante es que sea una letra L y que sean mis brazos. Y ahora quiero que vean mi pantalla tantititito porque es muy importante lo que voy a hacer. Si yo tengo una letra C aquí abajo y la convierto así, ¿qué letra es? Muy bien. Y si yo la apachurro mucho, 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 ¿qué letra es? Exactamente. O también puede ser una... Apachurrada. Una U aplastada apachurrada, toda desgoblada. Entonces la gente me pregunta, oh, señor Daniel Corquiri, maestro de dibujo profesional, ¿cómo podemos hacer manos, maestro? Porque las manos son lo más difícil de todos los dibujos. Les digo, no, no, no te preocupes, chavo. Las manos son puras salchichitas. ¿Cómo que salchichas le digo así? Las manos son salchichas. Vean cómo vamos a hacer la mano con puras letras U aplastadas. Dibujo una salchichita. Dibujo otra salchichita. Dibujo otra salchichita. ¿Cuántos dedos tenemos, niños? Cinco. Cinco. Ya está mi mano salchicha creada de pura U aplastada. Con esta mano me gané el premio a la mejor mano en el 45, ¿verdad? En la guerra de Wakanda, por allá me dieron el premio. Y vean qué bonita mano me quedó. De pura U aplastada. Si ya acabé, me voy entonces. Esto es algo bien importante, jóvenes. Pongan atención. Igual este es tip de dibujo profesional, ¿eh? Siempre que terminemos de hacer algo chiquito, como una mano, vamos a alejar nuestro dibujo. O sea, vamos a agarrar nuestra hoja y la vamos a alejar para ver nuestro dibujo de lejos. Para ver cómo va. Me quedó grande la mano, me quedó chiquita. No importa si te quedó grande o chiquita. Es para que tú veas cómo vas a hacer la mano que sigue. Sí me quedó a mí. No sé tan pintar dedos. Profesor. A ver, díganme. Creo que por el siguiente. Ah, mira, muy bien. A ver, Romina, ponlo en la primera cámara. Eso, muy bien. Perfecto. Súper. Entonces, ya tenemos nuestros deditos. Ya hicimos puras es y puras os. Vámonos a ir con el cabello de Neila. ¿Ok? Muy bien. Disculpe. ¿También le podemos hacer guapita? Porque está desnuda. Ahorita la vamos a vestir. Esa es la parte que sigue. Vean cómo voy a hacer el cabello, porque el cabello de Neila es muy importante. Neila tiene un fleco y también es una letra C. Este es el fleco de Neila. Luego, del lado de acá, también va a ir una letra C, que es la parte de arriba del cabello de Neila. Y atrás va a haber otra letra C. Lo más importante de Neila es que lleva un tipo de cabello que se conoce como rasta o dreadlock. Y el dreadlock, fíjense cómo es. Es una letra L que va a pasar por atrás de su cuerpo. Y fíjense cómo estoy haciendo su cabello. Son puras L. Muy bien. Quien ya acabó, lo pone por favor en la pantalla. Eso, Carlos. A ver, un poquito más abajo para verlo. Qué chido te está quedando. Eso, a ver, Daniel, Natalia. Perfecto, muy bien. Elliot ya también acabó. Increíble, Elliot. También el de Sara, ya lo estoy viendo. Muy bien, muy bien. Qué bonito dibujan mis alumnos siempre. En serio que... Dibujan re bien. Perfecto. Por acá, Elliot, ya lo estoy viendo. Muy bien, eso. Oye, qué bonito este de... El tuyo, sí, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Es que no me aparece tu nombre. Está aquí. Esa es Sara. Sara, ya, ya, es que no me aparece. Te quedó increíble, Sara. Ve nada más, qué bonito. No, pues... Tiene verde, así que le pinté negro. Sara, dibujas cañón. Sí, 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 sí. Oigan, qué buenos dibujos se están mandando en serio, ¿eh? Yo llevo dando clase de dibujo ya durante 20 largos años. 20. Yo empecé a dar clase de dibujo a mis 15 años. Y la verdad es que qué padres trabajos estoy recibiendo ahorita. Me encanta. A ver, por acá, este... Bueno, pues vamos a continuar con nuestro personaje. Y ahora sí, como nos dijo por ahí nuestra amiga, vamos a ponerle ropa. Pero, ¿qué tipo de ropa le vamos a poner? Pongan mucha atención. La primer ropa que le vamos a poner a Neila, la tataranieta del señor Wakanda, reencarnación del personaje que se imaginaron, es una protección contra cualquier tipo de circunstancia o cosa negativa. Entonces, vamos a agarrar nuestro color amarillo y le vamos a dibujar una armadura poderosísima, grandísima, la armadura más importante del mundo. Y nos vamos a tardar un segundo. ¿Están listas? Le vamos a hacer zoom aquí a nuestro personaje y voy a dibujar mi armadura en un segundo en medio de las dos cejas. ¡Tatán! ¡Terminé! ¿Ya terminaron? Yo terminé de hacer el circulito. Está rapidísima la armadura, ¿a poco no? Ese es su tercer ojo, niños. Y es la parte más importante de el distraz de Neila. La segunda cosa más importante es una piedra que le ayuda a hacerse invisible. Porque Neila tiene el poder de hacerse invisible. Y esa piedra es de color azul y la vamos a dibujar en los pies. Fíjese cómo estoy dibujando. Tengo color azul. Bueno, el color que tengas por ahí no importa. Aquí tengo azul. Y como son unas piedritas que le regalaron en la tribu de los Paetiti, las trae así colgadas, fíjense, como si fueran unas gemas muy sacro. Esas son las piedras de invisibilidad de Neila. Y si ya las acabaron, vamos a dibujar el cinturón de Neila que está a la altura del ombligo. Este está bien padre. Entonces yo hasta le voy a poner dos circulitos porque ese va a ser la hebilla del cinturón de Neila. Ya no se ve tu pantalla, Daniel. ¿Dónde? No se ve tu pantalla. Estoy compartiendo. Sí se ve. Pero sí se ve. Yo no la veo. A ver. Sí se ve. Ya la encontré. Gracias. Perfecto. Y entonces este cinturón que tiene Neila lo vamos a dibujar con dos Os, que ya lo hicimos. Y ahora vamos a dibujar. Está muy fácil, muchachos. Pongan atención cómo le voy a hacer. Una L para arriba y otra L para arriba y una L para abajo y otra L para abajo. Y ya tengo mi cinturón dibujado. Me quito de problemas. Reseteo aquí y tatán. Ahí tenemos el cinturón de Neila. Y entonces, exactamente Sara, muy bien. En ese cinturón tiene el secreto de la tribu Wakanda. ¿Cuál es el secreto de la tribu Wakanda? La respiración. ¿Ok? Y en el cinturón es donde lo guarda. Exactamente. U, A, U, A. Esa es la respiración Wakanda. Por eso Neila tiene el cinturón en el ombligo. Porque ahí... Vamos a dibujar esto, muchachos. Pongan atención. Un pequeño papelito que solamente va a decir U, A. Y le vamos a poner una flechita hacia el cinturón. Y entonces el cinturón de Neila es una cosa así, como este papelito de UA. Lo puedes doblar y lo puedes esconder en la hebilla del cinturón. Y entonces Neila lleva el secreto de los Wakanda ahí en su cinturón. Este si quieren no lo tienen que hacer. No se preocupen, ¿eh? El siguiente elemento ultra archirrequete contra importantísimo para el vestuario de Neila es otra piedra que lleva en su pecho. Y es una piedra igual de grande. La pueden dibujar con cualquier color en el pecho y la ata con estas amarras que también tienen forma de L. Pero son X. Pero parecen X. Y esta, quien tenga color verde, la va a iluminar de verde porque esta piedra simboliza la verdad. Es la piedra de la verdad. Y entonces con nuestro lápiz le podemos escribir aquí en chiquito la piedra de la verdad. y le ponemos No voy a tardar. Es que las palabras largas me tardo mucho. No te preocupes, te voy a dejar el dibujo y ya luego tú lo escribes. Ahorita sigamos dibujando. Los que escriben rápido, pues ya, se lo ponen. Y entonces, ¿cuántas piedras tienen Neila? A ver, vamos a contar. La primera es la del ojo, la de aquí en el ojo, es la uno. Luego tenemos la piedra de la verdad que es la piedra dos. Cinco. A ver, vamos a seguir contando. Luego tiene la piedra número tres que esta la podemos colorear de color rojo y que es la piedra, ahorita les escribo, esto ya lo pueden escribir ustedes después y les voy a mandar el dibujo por WhatsApp. La piedra de la voluntad y es la número tres. Y luego tiene la número cuatro que es la piedra de la invisibilidad. Exactamente, muy bien. Estos alumnos me encantan. Con alumnos así de chido así doy clase el próximo domingo. Invisibilidad. Ahí estamos. Y bueno, la piedra cinco pues también es una piedra la invencibilidad pero de la otra patita, ¿vea? Ya tenemos las cinco piedras de Neila. Ahora vamos a dibujarle sus guantes. Entonces vamos a agarrar un color café y nada más vamos a pasar así mismo y haciéndole en los brazos dándole un sentido de que tiene un guantecito. y en las botas vamos a hacer exactamente lo mismo. El mismo dibujito en las botas porque eso va a delimitar a mi dibujo para que le podamos dar color. Yo lo voy a hacer aquí de manera rápida ya cada quien lo podrá acompletar en su casa. pero yo le estoy dando color aquí a las botas y también le voy a dar color a mi mano. ¿Cómo van con ese color? Lo pueden hacer despacito, lo pueden hacer en su casa, no importa. Yo aún no termino de escribir. No te preocupes. Aquí vamos a acabar hasta donde se pueda y luego ya le seguimos. Miren, le voy a colorear. Estos son los colores de Neila. ¿El uno de qué es? Ah, muchísimas gracias. Qué bueno que me lo recibió. ¿El uno de qué es? Es este uno. Qué bueno que me recuerdas. Este es una sorpresa mi queridísima alumna. Y lo vamos a ver al final de la clase. La piedrita de arriba se los vamos a dejar al final de la clase que ya merito en un ratito este veamos. Y entonces fíjense el color de Neila es así como medio amarillito verdecito al rato les mando el que vimos en la portada ¿no? De nuestra bonita publicidad de esta clase. y luego puedo colorear las rastitas a mi querida Neila y Neila tiene un colorcito muy bien Neila tiene un colorcito como cafecito rojizo amarilloso porque como ya les había dicho pues es la tataranieta de un africano y de una princesa del sol entonces es así como que huerita rojita negrita tiene un color ahí medio raro y pues por último podemos dibujar si ustedes tienen tiempo y material en casa la piel de Neila ahí está nuestra queridísima Neila exactamente ¿Qué es lo que está ladrando maestro? ¿Dónde? ¿Qué es lo que está ladrando? Ah es mi perrito ¿Cómo van con su dibujo? ¿Ya medio lo acabaron? Quienquiera lo puede enseñar en la cámara a ver Carlos ¡Ya lo acabé! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡No manches! Yo no terminé de escribir el número tres el número cuatro y el sí A ver Carlos otra vez vean el dibujo de Carlos por ahí se aparece ¡Qué maravilloso! ¡No manches! Yo ya estoy de acá ¡Está increíble! A ver Romina ¿Tú cómo vas? ¡Eso! ¡Qué bonitos dibujos! ¡En serio! ¡Chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Pues acabamos de dibujar a Neila y les quiero este compartir algo de Neila muy rápidamente Neila tiene un amuleto un amuleto ¿Saben qué es un amuleto? A ver algún adulto que me diga que algún adulto los niños ya participaron mucho Un amuleto es como un collar con una gema de amuleto ¿Qué es un amuleto? Una piedra de la buena suerte Una piedra de la buena suerte ¡Bien! ¿Qué más? Para los collares Algo que se usa para los collares Muy bien Sara por acá la mamá de Elliot Algo que te protege Algo que te protege Muy bien Por acá a ver ¿Quién quiere decir que es un amuleto? El amuleto El amuleto de la de la imaginación Algo así Muy bien Entonces el amuleto como ya bien lo dijeron es algo que te protege es algo que te da suerte algo que te acompaña El amuleto a mí me gusta definirlo también como un oráculo O sea no es nada más algo que ¡Ay! Lo tengo y ya por el hecho de tenerlo me da buena suerte y me pasan cosas extraordinarias No Tengo mi amuleto pero sé cómo usarlo Sé para qué usarlo Y el amuleto de Neila es muy bonito Lo vamos a dibujar aquí abajo Aquí como pueden ver lo estoy haciendo es un color es un círculo Y este círculo grandote lo voy a dividir en cuatro partes Como una ventana Como una ventana Exactamente Ese nombre me gusta mucho Vamos a El amuleto de la ventana Exactamente Muy bien Muy bien Y entonces una parte la vamos a colorear de rojo Otra parte la vamos a colorear de amarillo Y otra parte la vamos a colorear de azul Y esta parte la podemos colorear de negro También la podemos dejar en blanco no pasa nada Pero como estamos hablando de los hombres de la luna de la tribu Wakanda que era una tribu africana Pues vamos a colorearlo A desearme azul porque si lo tenía el pen Muy bien Ya hice el círculo Perfecto ¿Y ya lo colorearon así de bonito como yo? Sí Tengo los mejores alumnos como de el mundo Está muy chido ¿Sí se quedó bien? A ver A ver Entonces lo padre de este amuleto niños quiero que vean cómo funciona al amuleto ya tengo por ahí mi esto El amuleto puede dar vuelta Está apareciendo mi hoja de vuelta Ahí está Muy bien Entonces el amuleto puede dar vuelta Fíjense cómo puede dar vuelta el amuleto ¿Lo andan viendo? Perfecto Este amuleto ¿Qué creen que represente muchachos? Los elementos Casi ¿Se acuerdan del dibujo que hicimos en la hoja pasada? Las tribus Las tribus Exactamente Daniel Las tribus Las tribus Exactamente Muy bien Entonces Neila ahí en ese cinturón lleva sus cuatro tribus cargadas ahí con ella Ok Y Les tengo una excelente noticia ¿Se acuerdan que el tatarabuelo andaba por allá Les platiqué que andaba en guerra ¿Verdad? Que híjole no se pudo casar con su novia que porque las tribus andaban peleadas y no sé qué Pues les tengo una historia muy bonita ¿Saben cómo acaba el cuento de las cuatro tribus de Wakanda? Se hacen amigos todos Yo tenía ese presentimiento Tenías el presentimiento Pues se hacen amigos y hacen un símbolo y el símbolo es este que estamos escribiendo aquí ¿Saben cómo se llamó la tribu de este símbolo? Se los voy a escribir ¿Listos? Pongan atención porque lo van a escribir también ustedes ¿Eh? Lo voy a escribir con verde porque es su color representativo Cuando se unieron las cuatro tribus de Wakanda inventaron Así se llamaba el grupo de estos señores Porque sí tengo las las palabras lento Y miran cuando hacían sus desfiles eran los L G D L T Ah ¿Verdad? Para que no hubiera problemas Es Minerva la que me está distrayendo muchachos por favor a ver mire Aún no termino Preséntate aquí Hola Los están viendo en la camarita Les presento a Minerva y a nuestro perrito Lo tuve que cargar porque está al lado Ya ¿Listo? ¿Ya acabaron? Ya Bien Entonces niños esta clase está tomando el rumbo para su término cosa que nadie quiere pero que tiene que pasar porque es así el destino del domingo mexicano Entonces los guardianes de la tierra tienen una canción quieren que se las enseñe levanten la mano y digan ¡Sí! Sí Bien Por unanimidad Entonces por unanimidad se las vamos a aprender Hace mucho tiempo no canto señores y señoras entonces les voy a pedir por favor que sean dóciles ante mi talento Ya aprendimos cómo va la respiración Wakanda ¿Verdad? Esa no se les olvida Juja Juja todo el tiempo hasta que te maríes y te conectes con el gran Muy bien Vamos con la canción oficial de los guardianes de la tierra Facebook pon atención Zoom pongan atención YouTube pongan atención porque la canción suena y dice así Todos somos Dios Todos somos Diosa Todos somos Dios Todos somos Diosa Les voy a pedir allá en casita por favor que abran sus micrófonos aunque esto se haga un reverendo y desparpajal feedback De hecho yo tengo tu disco en mi libro Eso bien Tú sigue comprando mis productos niña ¿Cómo crees? Entonces vamos a cantar Todos somos Dios Todos somos Todos somos Dios Todos somos Diosa Todos somos Diosa Todos somos Diosa Todos somos Dios Todos somos Diosa Todos somos Diosa Todos somos Diosa Todos Guardianes de la Tierra está muy fácil la letra ¿verdad? de todos modos y ahora les voy a contar un secreto, ¿puedes pedir por favor? le voy a pedir aquí a mi bella asistente que se presente estamos en pijama eso es lo bueno esta canción se puede hacer a dos voces pongan atención ¿cómo se hace a dos voces? uno es la respiración, mi nerva va a ser nada más y yo voy a hacer si quieren lo hago yo primero para que escuchen y yo voy a hacer la segunda voz todos somos Dios todos somos Dios más rápido, como si fueras a parir todos somos Dios todos somos Dios todos somos Dios todos somos Dios te vas a desmayar ¿se le da el ritmo? va, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando nos sintamos afligidos cuando digamos oh no ¿cómo haré para pagar la renta y los frijoles este mes? para cuando digas ¿por qué no puedo dejar de pensar en cosas? para cuando digas oye, pero es que mi mamá otra vez el coche de la factura ay Diosito de la medicina la guerra mental que estamos teniendo en este momento señores y señoras tenemos que hacer la respiración Wakanda y recordar que todos somos Dios y todos somos Dios y entonces nos vamos a que va a ser de amarillo estaba mala de liga muy bien ok pues ya tenemos nuestra Neila ya tenemos les voy a hacer una pequeña lista si quieren escribirla por favor para que recordemos que es lo que aprendimos hoy entonces hoy tuvimos la amabilidad de aprender porque aprendimos muchísimas cosas pero lo primero fue sobre el miedo y su equilibrio ¿sale? para que por allá los equilibrios los adultos que nos están viendo se acuerden de lo primero que platicamos de la clase que yo vi a un este coso ahí de basura con chamarras entonces el miedo y su equilibrio otra cosa que aprendimos para que tomen su apunte es que el espíritu es todo que tenemos que dejar de conceptualizar la palabra espíritu pensando que corresponde a emocionalmente estar bien o pensando que corresponde a tener abundancia todo el tiempo o pensando a que tengo que estar en estado zen meditativo como Buda y el Dalai Lama las 24 horas del día no espíritu es todo es sentirme enojado es sentirme irritable sentirme cansado ok sentirme amado también vimos la respiración Wakanda que es importantísimo que sea por la boca porque si es por la nariz ya es otra cosa completamente diferente tiene que ser por la boca y la energía tiene que ir al ombligo ok luego de esto porque aquí es donde viene la tarea eh tarea que es la tarea más chida del mundo además ustedes se imaginaron a la mitad de la clase un personaje completamente increíble que eran ustedes y que era la hija de los reyes de Wakanda no y aquí estás tú queridísimo lector imaginándote este personaje ¿verdad? después de haber imaginado al personaje dibujamos a Neila con estilo cool que recordemos por favor es nada más una letra C letras O y letras L ok esto es súper importante y vimos que Neila tiene cinco piedras y por último aprendimos la canción de los guardianes de la tierra ¿verdad? que es todos somos Dios todos somos Dios ahí se puede hacer a dos voces maestro dígame bueno vean todo lo que hicimos en este ratito de clase y entonces lo que faltaba a ver quién me dice qué falta quién me dice qué falta antes de que nos vayamos falta el uno falta el uno exactamente la piedrita número uno cuál es la piedrita número uno me voy a despedir con algo que me encanta preguntarle a mis alumnos en mis clases es mi frase favorita ¿quién se acordó damas y caballeros en este ratito que estuvimos dibujando que me estuvieron viendo quién se acordó del predial de la multa de los frijoles de si a Panchita le dieron su quincena o no de si a Chuchita la voltearon seguramente ninguno nos acordamos de eso ¿verdad? porque estábamos haciendo una meditación activa ¿y saben cuál es el secreto de la primer piedrita? la piedra del presente esa es la piedra que quise dejar hasta el final pero si yo se los explicaba pues iban a decir ahora le que chido el presente pero lo sentimos ahora damas y caballeros pudimos sentir lo que es entonces pues no olviden hacer sus respiraciones les tengo una dinámica para el día miércoles si quieren la podemos seguir ¿leer sus libros? ¿eh? ¿leer sus libros? no es una dinámica de vida mi queridísimo no hacer las actividades del libro se los voy a dejar en un mensajito de voz ahí en el grupo donde estamos para ver qué es lo interesante de esto para los adultos porque tengo muchos psicólogos también aquí en el grupo lo interesante de esto es que ya aprendimos herramientas y ahora hay que sostenerlas hay que sostenerlas y por ahí del miércoles ya la respiración Wakanda se nos va a haber olvidado y vamos a aparecer armadillos atropellados en la carretera así ¿no? entonces el miércoles tenemos que recordar la respiración entonces si le quieren entrar a la dinámica va a estar muy padre y ya me están escribiendo de manera privada que por favor clase el próximo domingo entonces yo como decía mi maestro de matemáticas con un alumno que tenga voy a dar la clase con uno que yo tenga creo que yo no voy a poder Daniel ¿no puedes poner tu pantalla de la lista que escribiste por favor? claro que sí maestro qué bueno que me lo recordaste gracias yo esto todo que dibujamos ahorita lo voy a subir al grupo de whatsapp para que ustedes lo puedan estar viendo porque se van a llevar esta no es una tarea mi amor es que la palabra tarea está tengo que descodificar la palabra tarea en otras pocas palabras pero por si nunca hago la tarea vamos a hacer constelaciones familiares y ceremonia ante sanación de la palabra tarea lo que nos vamos a llevar nosotros es un viaje personal es un profundo viaje personal que estaría muy padre que hiciéramos porque es un acto de psicomagia entonces la aventura que vamos a tener de aquí al próximo domingo ¿se acuerdan de este personaje que ustedes imaginaron? sí pues bueno lo vamos a dibujar en estilo cool ok vamos a seguir exactamente el mismo método que ocupamos en esta clase se los voy a mandar también al whatsapp pero es importante que lo dibujen ustedes ok que pierdan el miedo y que dibujen a su personaje que se imaginaron ¿cómo me quedó mi muñeca? te quedó increíble Sara pero increíble y al personaje que dibujemos señores y señoras le vamos a poner un nombre es muy importante es muy importante que le pongan su nombre y que le pongas tu firma no de por si llena le puse Naila tu firma y la fecha si me si me quieren compartir algo de manera personal por favor háganlo oye fíjate dibujé a este personaje así mira cómo me va quedando siéntanse libre de mandarme whatsapp las 24 horas del día porque me encantaría ver el proceso creativo que ustedes llevan ok pero es bien importante hoy logramos algo señores entonces que no se nos olvide pero si no tenemos whatsapp le pides a tu mami entonces procuremos seguir con la respiración wakanda señores y señoras esto fue pijama training y nos vemos respiración wakanda yo ya le dije un amigo sabes que como chabelo todos los domingos en la mañana entonces nos vemos la próxima semana nos vemos el domingo que pase aquí Bindi para que se despida bueno entonces vente a despedir tú mi amor queremos despedir les voy a mandar todo lo que les envié por whatsapp dile adiós a la cámara niños digan adiós gracias saludos a ustedes saludos gracias a todos gracias 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 hermosa saludos diles adiós gracias adiós 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 saludos 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 gracias hasta sábado gracias gracias acuérdense de todo lo que vimos les mando la listita ok gracias eh daniel si dígame te puede enseñar el libro a ver pollito ven ya está sonando bueno chicos voy a prender la luz cuídense mucho saludos saludos